Bienvenidos a otro tutorial, en este les voy a enseñar como reparar una USB sin necesidad de formatear, porque por ahí ya he visto que hay gente que te recomienda descargar programas para que te ayuden a formatear tu USB y según ellos repararla, no creo que sea la solución generalmente cuando uno quiere o busca reparar una USB es para rescatar los archivos, de lo contrario pues hasta Windows te puede formatear la USB. Ok, como vamos a hacer esto, esto es para los errores cuando te aparece ese tipo de errores que dicen abrir con, o acceso denegado, o que no se encuentra la ruta especificada, o cuando tu USB ya te aparece como una forma de carpeta y no te aparece como un especifico, no te aparece el icono del disco, de un disco duro, sino te aparece un icono de una carpeta. Ok, esto es porque muchas veces hay virus que se disfrazan con el nombre de autorun y uno se espanta o mucha gente se espanta y los elimina sin saber que realmente el autorun es parte del sistema de la USB. Lo que vamos a hacer precisamente es eso, porque los virus generalmente lo que dañan es el archivo autorun. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a irnos a inicio, todos los programas, accesorios y nos vamos a ir a blog de notas para crear precisamente un archivo en blog de notas. Aquí vamos a escribir autorun.inf. Autorun.inf. Lo vamos a guardar, por ejemplo en el escritorio o donde quieran, y le vamos a poner el mismo nombre. Autorun.inf. Le daremos en guardar. Ok, entonces ya tenemos aquí el autorun. Posteriormente lo que vamos a hacer es irnos a mi PC y aquí donde nos aparezca nuestro disco de almacenamiento extraíble. Aquí está el mío que dice USB XP. Aquí vamos a meter este archivo que es el autorun. Simplemente se lo vamos a arrastrar de aquí aquí adentro. Ok. Y listo. Ahí quedará. Esto es porque por ejemplo esta USB ya no traía el autorun. Pero por ejemplo, en caso de que lo tenga y esté dañado, te aparecerá este mensaje. Generalmente a lo mejor si tu autorun ya está dañado o algo, te va a aparecer con bytes mucho mayores. Te va a aparecer como 314 bytes o no sé, etc. Entonces tú le vas a poner que si lo quieres modificar o que si lo quieres reemplazar, mejor dicho, por el que tú vas a meter. Y le das que sí. Ok. La siguiente operación será desconectar la USB. Y volverla a conectar. Listo. Y ahora sí tendrás acceso nuevamente. a tus archivos. Y eso es todo. Espero les haya servido. Y ven que es un proceso realmente fácil y no es necesario hacer un formateo. Chequenlo y espero que les funcione.